Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenido a la mensaje poderosa de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, leantir en la verdad y vivir la verdad. El domingo tuvimos cerca de 1150 personas que se conectaron en un momento u otro, así que estamos dando gracias a Dios porque el mensaje está llegando no solamente en vivo, sino también está llegando a través de los medios que Dios está proveyendo de la tecnología. Así que si usted tiene su teléfono y puede hacer un share ahora, comparte a través de Facebook para que alguien pueda conectarse y ser bendecido porque vamos a estar transmitiendo en vivo. Así que recibimos a la pastora Raquel con el mensaje que Dios haya puesto en su corazón en este día para nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. ¿Usted está contento hoy? Alabe al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por un día más, que Dios nos permita estar en su casa, en su presencia. Yo le doy gracias porque usted está aquí hoy y usted ha dicho presente. Así que vamos a comenzar hoy una serie muy importante, una serie que yo sé que Dios nos va a ministrar a través de esta serie. No es demasiado tarde. Vamos a estar trabajando sobre este libro durante el año con diferentes maestros que Dios nos ha dado. Cómo Dios usa a personas imperfectas. Yo no sé si usted es imperfecto. ¿Hay imperfectos en la casa? Amén. Amén. Porque tenemos que levantar la mano bien alto. Así que yo me apunto como de esas personas imperfectas que Dios puede usar. Amén. Y vamos a comenzar esta noche con un personaje muy importante. El personaje de Moisés. Así que la mayoría de nosotros, cuando comienza la vida, ¿verdad? Cuando comenzamos en la etapa adulta, tenemos muchas metas. Tenemos muchos sueños. Tenemos muchas cosas que queremos cumplir. Y nos hacemos planes. Y nos ponemos muchas metas en nuestra vida. Y estamos contentos porque queremos alcanzar todas esas metas. Pero de momento puede venir una enfermedad. Puede venir un accidente. Puede venir un sinnúmero de factores que pueden cambiar esos sueños. Y a veces, entre todos esos factores, muchas veces puede venir el tomar una mala decisión. El tomar una mala decisión. Y el tomar una mala decisión, muchas veces nos saca del rumbo, ¿verdad? Que teníamos trazado. Nos saca de los sueños. Nos saca del plan y el sendero que ya teníamos previsto en nuestra mente. Y trazado ahí bien profundo en nuestro corazón. Y nos puede sacar de ese rumbo. Aún hasta una decisión pequeña o grande puede hacer que usted pierda el rumbo de las metas que usted tenía. Entonces, hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia llamado Moisés. Y Moisés en un momento dado de su vida tuvo que tomar una decisión. Entre elegir una cultura egipcia y una cultura israelita. Entonces, él necesitaba decidir eso. Pero antes de hablar de las decisiones que tomó Moisés, vamos a ir a la historia, ¿verdad? Y muchos de nosotros conocemos esta historia desde niños, desde las escuelas dominicales, aquellos que hemos sido instruidos en la palabra del Señor, pues conocemos la palabra de Dios. Y sabemos esta historia hasta por películas, hasta por cartoon de muñequitos. Entonces, la raíz de la decisión que va a tomar Moisés se remonta a 400 años antes desde José. ¿Y por qué digo 400 años antes? Porque cuando José es vendido, ¿verdad? A los medianitas, ¿verdad? A los mercaderes que pasan y él es vendido, él va a Egipto. Y en ese proceso de años, la cultura egipcia, ¿verdad? Vienen los hebreos a Egipto y esta cultura israelita, los israelitas comienzan a multiplicarse. Y a multiplicarse y se hace una nación que, grande, pero una nación que está esclava. Una nación que está en esclavitud. Y me dice la palabra que en ese proceso, ¿verdad? Donde nace, donde está José y después de un par de años él muere, viene a aparecer en escena Moisés. Y aquí vamos a Éxodo, capítulo 1, 22. Y nos dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, échate al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. En aquel tiempo que crece la cultura hebrea, porque es una amenaza para el pueblo egipcio, este Faraón, que no era el que estaba en el tiempo de José, comienza a ver al pueblo de Israel como una amenaza. Y aquí es que aparece en escena Moisés, y es el que promulga, este Faraón que está, promulga esta ley de que todo niño varón de los israelitas fuese, ¿qué? Muerto. Y en Hechos, capítulo 7, y usted lo tiene en Éxodo, capítulo 2. En Hechos, capítulo 7, 20 al 21, nos dice, en aquel tiempo nació ¿quién? Moisés. Y fue agradable a los ojos de Dios. Por tres meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del Faraón lo adoptó y lo crió ¿como quién? Como su propio hijo. Y nosotros sabemos toda esa historia tan linda, donde pusieron a Moisés en la canasta, lo tiran por el río, la hermanita va detrás de esa canasta y con el propósito de que esa canasta llegase cerca del palacio del Faraón. Y cuando llega allí, la princesa lo toma, lo acoge para sí, manda, le dice a la niña, necesito alguien que críe a mi hijo. Y le aparece la hermanita y le dice, yo tengo quien lo puede criar. Y la historia bíblica es tan linda que cae en las manos de su propia madre, pero ahora con una paga por criar a su hijo. Y cuando nosotros vemos esto, yo puedo pensar cómo Dios, cuando tiene un plan con nosotros, nos cuida aún de los peligros desde nuestra niñez. Dios nos está protegiendo desde el vientre de nuestra madre. Y cuando Él tiene un plan pasado, Él lo tiene, muchas veces esos planes, el ser humano los cambia, pero los planes de Dios nunca cambian. Y los propósitos de Dios son siempre permanentes. Y me dice la palabra del Señor en Hechos 7.22 que Moisés es educado en la corte y yo le puse ahí como sustitulo una vida de comodidad y opulencia. En Hechos 7.22 nos dice, y fue enseñado quien? Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en palabras y obras. Y si yo me puse a buscar cómo era el pueblo egipcio en el tiempo de Moisés, pues el pueblo egipcio era la primera potencia mundial en el tiempo de Moisés. Era un pueblo avanzado en cultura. Ya a través de José habían desarrollado una economía de almacenamiento que se había regado por todas las regiones. O sea, era una cultura que ya tenía un conocimiento económico en la ganadería. Comenzaron a escribir, comenzaron a tener, a organizar sus alimentos y comenzaron a crear una cultura fuerte y poderosa en las artes y en la ciencia. Empezaron a estudiar la astronomía también para ver en qué momento el río Nilo se desbordaba, dónde podíamos desviar ese río. ¿Qué momentos en la época pasaba esto? Y hermanos, para aquel tiempo era una cultura sumamente avanzada. Y en esta cultura viene a caer Moisés. La Biblia me dice que estuvo culturizado en la cultura egipcia por 40 años. Eso no es poco. Por 40 años yo aprendo muchas cosas. Asimilo muchas cosas de una cultura que se me hace bien imposible si a los 40 años me mueven de mi cultura a otro lugar. Aquellos que hemos emigrado de otros países, a veces hemos venido de 20, de 16, pero pregúntele al que viene de los 30 y pico para arriba. Es bien difícil adaptarse a otra cultura. Porque nosotros aprendemos nuestra cultura, aprendemos a amarla, aprendemos a identificarnos como esa cultura. Entonces Moisés fue criado por una hebrea que era su madre, pero cuando muy niño fue entregado nuevamente al palacio. Y en ese palacio él creció con toda la sabiduría de los hebreos. No, de los egipcios me dice la palabra del Señor. Fue educado como todo un príncipe, como todo un rey. Así que Moisés era una persona sabia, era una persona educada, era una persona que estaba en lo más alto. La Biblia no me explica por qué de la noche a la mañana a Moisés le nació un amor por los hebreos. La Biblia no da muchos detalles sobre ese aspecto en la vida de Moisés. Pero sí me dice que el pueblo de los hebreos estaba esclavizado. Y cuando Moisés siendo un gran rey, yo creo que ya él aspiraba, tenía sueños grandes en Egipto. Quizás Moisés en sus sueños decía yo en un futuro seré el Moisés número uno. del faraón. Seré parte de esta corte, seré un gran líder aquí. Y todo el mundo ya respetaba a Moisés. Yo creo que cuando Moisés se paseaba por el palacio, la gente le tenía su respeto, le tendían su carpa para que pasara. Porque en aquel tiempo los súbditos eran una gente muy respetada y muy venerada. Entonces yo me supongo que Moisés vivía en toda esa pulencia, en todo ese glamour de la corte egipcia, en todo eso que lo hacía sentirse importante y poderoso. Pero Moisés como muchos de nosotros hay un refrán que dice que entre más alto subimos, más fuerte es que la caída. Y nosotros a veces tenemos sueños y estamos aquí, pero muchas cosas nos pueden mover la ruleta y ponernos acá. Entonces Moisés descendió de la cima a ser un fugitivo, me dice la palabra del Señor. Y es bien triste estar en la cima donde todos te admiran, donde todos te quieren, donde todos te respetan, donde tú tienes ya un nombre y tú estás acá y tú te sientes bien seguro donde estás y de momento de la cima tú pasas ¿a dónde? A ser lo más bajo, a ser un fugitivo. Y esto me lo dice la Biblia cuando dice Moisés toma una decisión y esta decisión que toma Moisés me dice la palabra del Señor en estos dos, mire lo que hizo Moisés, dos, once y doce. Dicen en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés no explica mucho la palabra del Señor salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena entonces Moisés ve una escena y dice yo voy a tomar una decisión y vea muy derechito toma esa decisión y me dice la palabra del Señor que tomó a un egipcio y lo mató y parece un acto en la Biblia parece como que un acto como que correcto en cierta forma porque en las películas cuando usted ve las películas de Moisés la forma que pone en esta escena es bien cruel donde se ve que se está latigando a ese hebreo de una forma muy fuerte y todos nosotros nos puede arder la ira y el coraje al ver actitudes que no son que correctas y de personas que maltratan a otros no sé si usted en esta sociedad se ha encontrado personas que maltratan a otros hay personas maltratadoras no tanto a veces físicamente aunque los hay pero también verbalmente tenemos personas que maltratan personas abusadoras personas que cuando uno ve esos actos uno puede perder el control y Moisés tomó una decisión así y me dice que por esta decisión que tomó Moisés viene su caída mire cuán importantes son las decisiones y mire lo que pasó Moisés tiene una caída por una decisión en éxodo 2 15 me dice oyendo faraón acerca de este hecho me dice procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de madián Moisés tuvo una caída de 40 pisos de altura o de 50 pisos de altura cae por una simple decisión él pensó que como él ya tenía el respeto de la corte egipcia como él estaba en un lugar de prominencia como él estaba en un lugar privilegiado él tenía el derecho de tomar ciertas decisiones y hacer lo que a él le parecía que era correcto muchas veces nosotros no somos capaces verdad muchas veces yo he mirado a través del ministerio de nosotros aquí muchas veces he observado personas que no saben tomar decisiones no saben tomar decisiones y cuando toman una decisión la toman muy independiente o la toman muy aparte de buscar la dirección de Dios y lo más triste es que cuando vienen a donde uno le vienen con la pregunta de aparentemente buscar un consejo pero ya la decisión está tomada no es tanto un consejo sino que es una información es un hecho que te estoy diciendo y muchas veces hay muchos errores que podemos cometer al tomar decisiones porque primero las tomamos solito no oramos no buscamos la sabiduría de otros no tomamos el tiempo para verificar por qué voy a tomar esa decisión cuál es el motivo de tomar esa decisión cuál es el propósito de yo tomar esa decisión estará Dios de acuerdo en que tome esa decisión no a veces he visto mucho el emocionalismo y ponemos a Dios como de entrada a nuestro emocionalismo de decir bueno Dios me habló y ese es un factor bien peligroso cuando usted espiritualiza todo Dios me habló y cuando usted mira la fachada de esa decisión usted dice no puede ser que Dios le habló porque esto no me pinta bien esto me pinta a desesperación esto me pinta a otras cosas pero es bien fácil poner Dios me habló porque es como un sello para que usted no cuestione esa decisión y a mí me preocupa eso hermano a mí me preocupa eso porque cuando alguien viene con ese sello de que Dios me habló me está encajonando a mí para que yo no lo ayude para que yo le diga bueno pues si Dios te habló que puedo yo decir que puedo yo decir entonces yo supongo que Moisés estaba ahí Moisés tomó una decisión pensando algo que lo va a ver más adelante Moisés tomó una decisión muy errada Moisés no oró Moisés no preguntó Moisés no se congració con el pueblo hebreo para decir déjame ver de qué forma algún día yo tomo una decisión correcta tomó una decisión incorrecta tomó una decisión equivocada y la biblia no especifica como a veces vemos en las películas que parece que lo tumbó de un andamio no la la biblia me dice que simplemente mató al egipcio y lo escondió es lo que me dice la palabra del señor entonces cayó de lo más alto por una simple decisión a un lugar desértico y hay cosas que Dios nos va a enseñar a veces cuando usted toma decisiones erradas y equivocadas Dios te va a tener que enseñar en el proceso por eso es que es bueno aprender esto porque si Dios no nos enseña no vamos a poder crecer no vamos a poder crecer entonces hay unas lecciones aprendidas del fracaso que yo pude extraer del libro de Moisés del doctor Charles Wendell hay unas lecciones aprendidas de nuestros fracasos y yo me pregunto cómo yo tomo mis decisiones yo quiero que usted tenga esa pregunta en su mente cómo usted toma las decisiones o simplemente las toma y ya y que Dios se encargue de lo demás y vamos a ver cómo esto puede afectar nuestra vida espiritual y personal y dice la biblia en éxodos 2 16 le puse nada más la frase y estando sentado junto al pozo el faraón lo persigue para matarlo Moisés tiene que huir de su opulencia donde vivía de su comodidad de las cortes de una nación que era la potencia mundial en aquella época tiene que huir como un fugitivo hacia el desierto y dice que en el desierto llegó a un pozo y me dice la biblia que en ese pozo él se sentó yo me supongo y usted lo ve en la palabra del señor ahí es donde él le da de comer a las hijas de hetero pero más eso lo vamos a discutir más después pero en ese pozo nosotros deducimos que al él sentarse en vez de estar sentado en el pozo yo supongo que estaría adentro del pozo se sentiría como que cayó en un pozo bien profundo y me dice la palabra me dice yo podemos deducir porque esto no lo dice la palabra del señor podemos deducir que cuando él se sentó él pudo reflexionar en lo que había hecho porque él huyó y siguió caminando corriendo para que el pueblo egipcio no lo tomara pero al sentarse en el pozo tiene un momento de reflexión ¿verdad? tiene un momento de reflexión y pensó en lo que había hecho en éxodos 2 11 y 12 donde tomó al egipcio que lo golpeaba a los hebreos y miró hacia todas partes porque parecía que nadie lo veía y escondió al egipcio en la arena y está ese punto importante principal número uno lo primero que Moisés pudo haber reflexionado en ese pozo los fines espirituales mire que tremendo los fines espirituales nunca se alcanzan con medios carnales los fines espirituales nosotros nunca lo vamos a alcanzar con fines carnales lo que hizo Josué ahí fue un acto de carnalidad un acto de pecado porque la palabra de Dios me dice a mí que yo no debo matar sea bueno o sea malo yo no debo matar y eso lo sabía Moisés porque lo crió una hebrea lo crió los primeros años una hebrea que yo estoy segura que en todo momento le abría la palabra le abría las escrituras y le decía mira esto no lo podemos hacer no podemos matar pero Moisés quiso actuar por él mismo quiso tomar su propia decisión quiso hacer muchas cositas que vamos a estudiar hoy en los puntos que lo desvían del propósito donde Dios cuando nos desvía de algo por nuestra testarudez o por nuestra actitud de tomar las cosas con carnalidad Dios nos tiene que enseñar y dice la Biblia que los fines espirituales no los podemos alcanzar con medios carnales y le voy a decir por qué porque mire lo que pensaba Moisés en éxodos 2 13 al 14 Moisés se quedó calladito escondió el cuerpo verdad y mire lo que pasa el siguiente día dice al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían dos hebreos peleando entonces dijo al que maltrataba al otro porque golpeas a tu prójimo y respondió el hebreo quien te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros eso es una pregunta fuerte quien te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros piensas ahí es donde está lo duro piensas matar como mataste al egipcio entonces Moisés dice la biblia tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto sabes que cuando obramos con fines carnales para tomar gracia y favor con alguien o con un grupo o con una iglesia o con una institución cuando usted manipula cuando usted controla cuando usted exige cuando usted va haciendo las cosas por usted misma sin consultar a Dios sin llenarse del espíritu de Dios los demás se fijan en eso y te van a preguntar a ti cómo tú te atreves a dirigirme a mí en un ministerio o dirigirme a mí hacia una acción positiva cuando yo he visto tus acciones y tus acciones son carnales tus acciones no me distan a mí de una persona que está buscando la dirección de Dios y mire hermanos eso no se lo tiene que decir otro hermano simplemente usted lo percibe y lo ve entonces Moisés quiere ahora corregir a dos que están riñendo que están peleándose cuando él ayer había matado a alguien que era peor yo prefiero pelear contigo y no matarte prefiero tener una guerra contigo para no matarte pero Moisés perdió el sentido completo pensó que él iba a poder ser el salvador de ese pueblo de Israel tú nunca serás un salvador de ningún ministerio de nada que Dios te ponga en tus manos si tú no reconoces primero que tus acciones tienen que estar alineadas tienen que estar firmes porque todo lo demás nos están viendo nos están observando nos están analizando que es lo peor en la iglesia todo el mundo puede a veces hacer una cosa otra pero que no lo hagan los líderes mucho menos los pastores ¿por qué? porque somos juzgados severamente porque Dios nos ha dado mucho y entre más Dios te dé más tú te tienes que cuidar y a mí me 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 preocupa como hace el egipcio porque dice ¿quién te ha puesto a ti por el príncipe? mire le dijo tú ni príncipe eres eso era una falta de respeto en ese momento a Moisés porque Moisés era un príncipe ahí ¿quién te ha puesto a ti sobre el juez sobre nosotros? ¿quién te ha puesto? Moisés pensaba mire lo que pensaba Moisés en Hechos 7.25 nos da la respuesta pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya más ellos no lo habían entendido así mire hermanos cuando Dios tiene un plan con nosotros cuando Dios quiere poner algo en nuestras manos es bien importante bien importante mi vida espiritual no hacer no hacer mucho no muchos programas mi esencia lo que yo realmente soy mi ser mi relación con Dios porque eso me va a evitar a mí cometer errores grandes me va a evitar a mí cometer errores que donde yo esté en la cima caiga reventada a lo más último y para recoger los pedazos se tarda le tardó a Moisés 40 añitos en el desierto sabes una cosa a mí no me cabe duda que Dios desde allá arriba decía este es mi libertador de Israel pero este que está aquí que comete errores que ha hecho esta decisión equivocada piensa que este es el momento para actuar piensa que este es el momento que él puede hacer las cosas y que equivocado estaba porque dice que él pensaba que los hermanos comprenderían que él era el libertador yo me pregunto si los que me miran a mí pueden entender que yo puedo ser la líder de renovando vidas que los que me miran a mí puedan entender puede ser la líder de red puede ser la líder de alcance puede ser la líder del worship team aquí de la alabanza y la adoración puede ser el misionero que va a aquel lugar puede ser el hermano que da la santa cena ¿podré yo estar dando lo que otros no me juzguen no se cuestionen no se pregunten en su mente? son cosas que tenemos que nosotros como líderes como pueblo de Dios como personas que hemos conocido al Señor entender no se puede sembrar una semilla carnal y lograr una planta espiritual no lo podemos hacer y lo más triste es que a veces sembramos cosas erróneas decisiones equivocadas mentimos en muchas cosas y le damos gracias a Dios y a mí me gusta porque Charles Windows dice no le des gracias a Dios por el egipcio que enterraste dice no le des gracias a Dios por eso porque en ese plan yo no estaba en ese plan estabas tú solito cuando lo enterraste ahí a veces mentimos verdad en los impuestos y le damos gracias a Dios por el cheque que nos llegó Dios no estaba en eso es triste pero Dios no estaba en eso a veces manipulo una situación me salgo con la mía y después le doy gracias a Dios oh Dios gracias y hiciste una campaña errónea tu castillo se te cae en un poco tiempo hay castillos que duran bien poco como los castillos de cartón una vez le cae una gota de agua va para el piso por el peso y así es la palabra del Señor el Señor tenía que enseñarle a Moisés unas cosas muy ligero muy apresurado muy dispuesto a hacer muchas cosas quiso ser el salvador en un momento que no debió que Dios no lo mandó y salió crucificado salió crucificado porque no era el tiempo no era lo que Dios quería que le hiciera nosotros cuando queremos que Dios nos dirija en algo tenemos que buscar señales tenemos que orar tenemos que buscar la guianza del Espíritu de Dios Señor es real me debo mover a este lugar me debo mover a este país me debo quedar aquí debo orar Señor es real que debo comprar esta casa yo he escuchado gente que me dice voy a comprar una casa a dos horas de la iglesia y cuando usted va están en un lugar que ni iglesia encuentran ni iglesia encuentran y después te lo llama no pastor todo un año que no vamos a la iglesia decisiones equivocadas de que te sirve una casa en un campo y no buscas del Señor de que no sirve de que me sirve tener tantas cosas que me alejen del plan y propósito de Dios y son decisiones que usted las ve y están erradas Jesús fue más allá de la muerte física mire lo que dice Mateo 5 21 al 22 dice oíste que fue dicho esto ya lo sabía Moisés no matarás le dijo el Señor y cualquiera que matare será culpable de que de juicio y ahí habla el Señor pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego y usted me dirá pastora yo nunca he matado un egipcio yo nunca he matado a nadie yo tampoco pero he dado otras matanzas cuando yo miré esta palabra aquí que siguió yo dije ay yo caigo en la lista porque yo me he irado yo he tenido momentos que quizás he caído en el desprecio de alguien he tenido momentos en que quizás le he dicho a alguien lo he menospreciado lo he acribillado con mi pensamiento o con el pensamiento mío se lo he dicho a otro le he dicho eso es un necio ¿sabe lo que es un necio? un necio es una persona que una persona necia es que una persona falta de entendimiento es como decirle el hermano que se sienta a tu lado ese es ese es menos que yo la inteligente aquí soy yo usted no ha visto gente que tiene más visión que todo el mundo y cuando usted busca bien y usted dice ¿y cómo la has desarrollado? es mucha palabra gente que te envuelven con las palabras y te hacen una bola de lana de tantos hilos porque tienen tanta visión pero cuando usted va a buscar verdaderamente la esencia es mucha palabra no hay fundamento no hay ¿cómo decir? mira de verdad que aquí yo me estoy fajando y hermano los demás lo cuestionan que uno de líder sea maduro y se quede callado es otra cosa pero la grey cuestiona porque nosotros tenemos que nuestra visión tiene que estar paralela al llamado de Dios nuestra visión nuestras acciones nuestros actos nuestra actitud mi proceder que le diga fatua un fatua es una engreída una orgullosa una falta de entendimiento una petulante ¿verdad? y si usted sigue por ahí para abajo las palabras que le da a una persona fatua y usted dirá pero eso son cosas pequeñas todo el mundo hemos dicho eso pero la vida me dice aquí que tú matas matas el testimonio de una persona caemos en el plan de Dios caemos en la posición de Dios el juzgar me hace a mí caer en la posición de Dios me hace caer en esa posición Dios me ha dicho que deje al árbol quietecito porque el árbol se da a conocer por sus frutos yo no lo tengo que juzgar yo no le tengo que hacer una campaña política no, no, no no le tengo que hacer una campaña política porque cada persona por sus frutos es conocido ¿sabes que Moisés fue conocido por su fruto de asesino? el egipcio no le dijo ay tú eres el rey y siempre te he visto con tu capa bonita y tienes razón este no debemos pelear aquí estoy tranquilito discúlpame Moisés no el hebreo tan grande así como fue le dijo espérate tú ni eres príncipe ni eres juez de nosotros mire le dijo el hebreo tú ni eres príncipe ni eres juez porque tus acciones están equivocadas yo te vi cuando enteraste un egipcio entonces nos podemos parar aquí predicar y hablar pero si tú sabes que yo allá estaba hablando de esta hermana acá no te llega el mensaje de este mensaje que está aquí no va a fluir allá no fluye porque Dios quiere que nosotros tengamos mucho cuidado con eso porque Jesús fue más allá de la muerte física ¿qué yo voy a hacer cuando yo acribillo a un hermano cuando yo lastimo a un hermano cuando yo hago falso testimonio cuando yo empiezo a quisquillar cuando fue la última vez que yo lastimé a alguien que yo le hice daño a alguien que quería no queremos pedir perdón si hay un acto bonito cuando nosotros cometemos errores es el acto de pedir perdón discúlpame te fallé discúlpame hice esto sin pensar yo he tenido que pedir perdón y si lo tengo que hacer las veces que yo cometa errores lo hago porque el pedir perdón no nos hace a nosotros personas débiles al contrario nos engrandecen ante la presencia de Dios nos engrandecen ante la presencia de Dios otra cosa que pudo haber reflexionado Moisés en ese pozo el tiempo oportuno es tan importante como la acción el tiempo oportuno es tan importante como la acción Eclesiastes 3 1 me dice hay un tiempo señalado para que para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo Dios tiene señalado todo en su tiempo todos mis planes si él tiene un propósito conmigo él lo tiene señalado mire yo creo que Dios allá arriba miraba a Moisés y se reía y dijo te voy a tirar del quinto piso te voy a explotar como se explota una naranja para que aprendas a esperar en mi tiempo te hace falta que entiendas eres apresurado eres presumido eres orgulloso te crees que te lo mereces todo y necesitas eres mi libertador pero ya lo había sellado como el libertador ya lo había sellado como libertador por eso a mí no me preocupa que Dios use personas imperfectas ya lo había sellado pero necesitaba cambiarle su espíritu necesitaba trabajar en él unas cosas para llevarlo a que a ser el libertador de Egipto él pensó que ese era el momento oportuno y Dios allá arriba dijo papá no te quedan 40 años más te queda mucho tiempo de aprendizaje y de enseñanza y hay gente mire hermano a mí me preocupa gente que vienen a la iglesia y ya a los 5 años dicen ay el Señor me llamó al pastorado a mí me preocupa eso yo digo sí pero con una alegría y yo no dudo que Dios los pueda llamar pero cuando usted mira usted dice es como una emoción de tener una iglesia de tener gente pero no es un llamado genuino y a veces no es el momento oportuno y se van por ahí y cuando Dios le enseña regresan diciendo no era el momento muchos testimonios hemos escuchado así o nos apresuramos a algo y nos desesperamos por algo cuando Dios tiene todo en su tiempo y no hay nada que no pase desapercibido ante los ojos de Dios dice cuando Dios está en algo esto es una frase sale bien cuando lo carnal está en algo hay que hacerle fuerza cuando lo carnal está en algo hay que hacerle fuerza el conocimiento me dice lo que debo hacer la sabiduría me dice cuando hacerlo yo puedo tener mucho conocimiento para hacer cosas pero por el hecho de que yo tenga conocimiento no significa que es el momento tengo que usar mi sabiduría por eso es que a veces hermano oremos por sabiduría porque la sabiduría nos dirige nos capacita nos ayuda a escoger acciones correctas yo tengo conocimiento de puedo decir tengo conocimiento de muchas cosas pero tengo que usar la sabiduría en ese conocimiento porque de nada me sirve conocimiento sin sabiduría es un desastre es un desastre conocimiento sin sabiduría es un desastre porque vas a usar ese conocimiento en el momento indicado el día menos indicado en la fecha que no te tocó y tenemos que ser sabios Moisés era educado Moisés era culto tuvo que aprender a esperar tuvo que aprender a ser diferente a dar un paso un día a la vez yo he escuchado y no estoy yendo muy lejos he escuchado a veces muchos pastores y digo pastores porque a veces puedo conversar con pastores que dicen yo pensaba que desilusionados porque en un año la iglesia no tiene 100 ni 200 y quien te dijo que te va a dar 100 en el primer año no nos podemos desesperar porque los procesos de Dios a veces en nosotros son lentos pero firmes y si tú estás en la perfecta voluntad de Dios el tiempo de Dios de todo crecimiento llega cuando nosotros comenzamos la obra éramos cuatro al año no habían no habían 200 ni 300 no y eso nos nos quitó el enfoque no porque cuando hay algo de Dios persevera y usted sabe que en su tiempo Dios trae el crecimiento y el crecimiento lo hemos visto y falta más crecimiento pero usted no se desanime cuando usted vea que las cosas al principio no es lo que usted esperaba pero a veces nos desesperamos y tiramos la toalla y decimos este no es el momento de Dios no importa lo mucho que usted desee la circunstancia sencillamente no nos podemos conformar al tiempo no podemos empujar una cosa no podemos manipular una cosa no podemos hacer que la gente entienda nuestras circunstancias nuestro ministerio nuestro la carga que yo tengo no la puedo tratar de imponérsela a la gente porque lo que me gano es que me ignoren que se aíslen y que no quieran trabajar conmigo eso es lo que uno se gana mire hermanos hay muchas veces que nosotros como pastores a veces el pastor me dice yo quisiera meterle a la gente la importancia de esto pero no muchas no se puede porque es que esa persona no tiene la capacidad para que usted ponga eso en sus manos hay personas que no las podemos cargar y entonces nosotros nos sale úlcera nos puede pasar un ataque al corazón porque usted está empujando una causa que aquella persona no la puede cargar Dios sabe que si usted se la pone en las manos hace un desastre hace un desastre pero uno tiene esas cargas y uno quisiera metérsele en las venas a las personas que entiendan la importancia que entiendan la pasión que entiendan lo que tiene prioridad lo que es importante y uno quisiera metérselo en las venas a la gente pero el Señor me dice a mí forzar a las personas estas jamás estarán a la altura de lo que Dios te ha llamado a hacer nunca cuando Dios nos da un ministerio no significa que esa persona no va a estar a la altura porque es menos no estoy hablando de unos propósitos y planes específicos como los tenía Moisés ¿sabes que Dios pudo haber libertado al pueblo de Israel con Moisés allí en la corte? ¿por qué no? era más fácil yo soy el Moisés uno aquí soy el príncipe hijo de la de la de la princesa de la hija del faraón yo mando aquí él pudo haber dicho señor aquí me aquí me usa para libertar al pueblo Dios lo pudo haber hecho pero Dios tenía que tratar primero con Moisés a Dios no le importaba mucho tratar con el pueblo en ese momento el pueblo estaba esclavizado y en ese momento el pueblo no quería ser libertado estaban felices tranquilos en Egipto no era el momento pero Dios quería tratar con Moisés y Dios va a tratar con usted como líder como persona que Dios ha puesto en este lugar Dios va a tratar con usted así que no que no forcemos las cosas el tiempo oportuno es tan importante como la acción Moisés se lanzó a la fuerza a buscar el apoyo de los hebreos y cometió un acto de suicidio cometió un acto fatal la Biblia también podemos pensar que él pudo haber pensado este pensamiento en el pozo ocultar el mal en el punto 3 no lo borra solo retrasa que su descubrimiento ese es otro punto en Éxodo 2.2 dice entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena el ocultar el mal no me sirve para borrarlo sabes que la arena es algo tan suavecito y tan tan frágil que es la arena que yo pienso que a veces la gente piensa que cualquier pueden hacer cualquier cosa y que nunca sale a la luz y todo sale a la luz aún lo que nosotros hacemos fuera de las paredes de la iglesia aún lo que hacemos en el otro cuarto tarde o temprano todo todo sale a la luz él miró y pensó que ocultar algo estaba bien a veces nosotros no compartimos nuestros fracasos y a mí yo pongo esta pregunta aquí porque es bien fácil para nos al frente y hablar de nuestras virtudes y de nuestras victorias pero es bien poco las personas que se levantan a testificar de sus fracasos tenemos un culto de testimonio de fracasos a nadie le gusta pero sabes que los fracasos son lo que nos enseñan a nosotros y le enseñan a otros a no caminar por ese sendero cuando usted le puede decir a alguien yo me equivoqué haciendo esto no lo hagas por favor mira lo que yo sufrí mira lo que yo pasé es una enseñanza hacia otros pero nunca le decimos a alguien cuando yo caí en picada cuando yo fui reventada del quinto piso no no le decimos a nadie mira Dios me tuvo que humillar Dios me tuvo que 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 sacarme el corazón nunca hablamos de nuestras desilusiones y Dios quería enseñarle eso a Moisés porque cuando él viviera un poquitito en el desierto él iba a entender muy diferente al pueblo de Israel muy diferente había sido criado en cuna de oro engreído maybe petulante orgulloso quizás ¿verdad? eso no lo dice la Biblia lo digo yo de una forma ¿verdad? pudo haber tenido muchas cosas en él que Dios tenía que cambiar que Dios que Dios tenía que trabajar en él debemos ser transparentes y hablar con sinceridad escondemos las consecuencias de nuestras acciones y actuaciones en la carne los escondemos ¿has ocultado algo que has hecho o sientes? mire lo que dice la palabra del Señor en proverbios 28 13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia Salmo 19 2 me dice ¿quién podrá entender sus propios errores? no nos gusta entender nuestros propios errores ¿quién? es como una pregunta ¿quién podrá entender sus propios errores? yo estoy segura que Moisés diría allí en el pozo ¿pero por qué me hiciste esto Señor? si estoy defendiendo un israelita ¿no querías tú que yo fuera el libertador? porque ya él lo tenía en la mente yo los voy a libertar él ya se hacía olvídate él dijo aquí el príncipe soy yo yo liberto a esta gente él pensaba eso no voy a ser yo el libertador entonces la Biblia me dice ¿quién podrá entender sus propios errores? yo creo que Moisés estaba pensando pero Señor si yo me quería congraciar con esta gente pero mire lo que dice ahí líbrame de los que me son ¿qué? ocultos los que están en mi mente y los que están en mi interior que no los ve nadie pero que tú sabes que están ahí líbrame de esos errores y yo sé que cada uno de nosotros desde aquí yo me pongo mis diez dedos desde aquí hacia allá todos nosotros tenemos cositas ocultas que son errores que tenemos que poner en las manos del Señor y decirle Señor yo soy así uno de los errores grandes de Moisés era que era de carácter agresivo para tú tomar una persona y matarla con carácter agresivo y bien meditado bien meditado para coger ese egipcio matarlo y tirar lo que lo voy a esconder en la arena él hizo todo su acto lo más tranquilito sin ningún cargo de conciencia y si aquel hebreo nunca lo hubiese visto él se salía con la suya lo más tranquilito aquí nadie me vio aquí seguí yo con mi vida lo más campante y creemos que así Dios nos va a usar y que triste porque Dios no nos va a usar Dios ve cuántas veces has enterrado el egipcio ahí Dios no lo ve Dios lo ve Dios ve cuántas veces mis pensamientos yo he matado un montón de israelitas y egipcios a mi lado en mi trabajo usted tiene egipcios en su trabajo y usted los lastima muchas veces los lastimamos o lastimamos nuestros hebreos en la casa de Dios y esas cosas Dios las está viendo líbrame de mis fracasos internos de mis errores internos y ocultos y eso es una palabra fuerte cuando yo la escuchaba yo decía señor líbrame a mí misma de lastimar un hebreo en la casa porque soy la pastora habíamos tenido una serie de eso pastores abusivos eso fue el año pasado si usted no la tomó vaya a la página quién podrá entender nuestros errores y el último punto el liderazgo espiritual es asignado por Dios no se empuja hay gente que es loca por tener un liderazgo y la mayoría de las veces el liderazgo de Dios no se empuja cuando nosotros vamos al mundo secular y usted va a hacer un resumen mire cómo trabaja el mundo secular el mundo secular dice bueno escribe un resumen y usted hace un resumen que usted se pinta la última coca cola del desierto yo soy la máxima para hacer ese trabajo usted llega con la ropa más bella que usted se compró allá en Macy's o Dillard o las tiendas esas caras y usted va y se compra la mejor ropa y usted se presenta con el mejor calzado y usted da la mejor imagen de lo que usted es pero saben nosotros podemos dar la mejor imagen de lo que sea pero lo más importante es que mi Dios es experto en rayos X Dios conoce nuestro interior y si hay algo que no podemos hacer y escondernos con toda esa universidad con todo ese estudio con todo eso que usted domina y que usted si sabe trabajarlo bien y Moisés pensó que podía hacer lo mismo Moisés dijo yo soy el Moisés número uno el faraón Moisés Juan soy el Moisés número uno tengo la confianza de la corte soy el cheche de la película aquí en Egipto así que yo me salgo con la mía y empujo este llamado porque yo seré el libertador de este pueblo recuerdo la nanny que me cuidó que era hebrea y yo voy a ser el libertador de este pueblo y usted puede tener muchos deseos y mucha visión y muchos planes y muchos propósitos póngalos en las manos del señor póngalos y analícese usted mire lo que dice Tosser en su en su cita un líder verdadero y digno de confianza es probablemente alguien que no tiene deseo de que de liderar pero que forzado a una posición de liderazgo por la presión interior del Espíritu Santo ay que cosa tan bella usted entendió eso bien yo no sé cuántas veces yo al ser criada como hija de pastor cuando el señor empezó hablando a nosotros Dios de pastorado a nosotros yo era la primera que le decía al señor a mí no te equivocaste a mí no me llamaste y mire hermano me puse bien fuertecita me puse bien fuertecita y le dije a mi esposo porque uno se cree que uno puede ay bendito Dios se habrá reído de mí allá arriba uno se cree que uno como que se puede salir con las suyas como Moisés como que matar al egipcio y yo quería matar esta visión estoy sincera yo quería matar esta visión y yo le dije a mi esposa mi Dios no me llamó te llamó a ti solito le dije te llamó a ti solito yo viví toda la vida como hija de pastores en Puerto Rico no fue que me fue mal pero tampoco me fue muy bien yo viví todo eso ahí y yo señor tú sabes que yo te dije que a mí no me dieras un esposo pastor y mire hermano no quiero ser prepotente pero le voy a ser sincera tenían varios pretendientes muchachos bonitos cuidado bien bonito pastor con pelo tenían pelo pastor no bien guapas los muchachos y cuando yo iba a convenciones de jóvenes ahí se acercaban tú sabes buscando la muchacha bonita yo estaba flaquitita bien bonita así buscando la muchacha y me se acercaban y caían como el pez muere por la boca usted ha visto que el pez muere por la boca me decían como me veían así hija de pastor Dios te bendiga Raquel como tú eres y que se yo y hablaban y todo y de momento decía Dios tiene para mí un llamado pastoral como para ver si yo eso a mí me espeluscaba y me enamoraba más y yo decía ya me dijo que no yo dije yo dije dentro de mí jamás jamás acepto ese muchacho y tenía una amiga mía Leslie que ha venido aquí a ministrar y Leslie me decía Raquel ¿tienes llamado pastoral? yo dije más le huigo si tienes llamado pastoral conmigo no se va a casar el mío yo lo quiero un profesional un hombre que sí que ame a Dios pero que no tenga llamado pastoral mire cómo me puse con Dios mire cómo me puse con Dios entonces me enamoro de este hombre que lo que vivía era para los estudios porque este hombre Dios me lo camuflajeó Dios camuflajeó al pastor porque él vivía para los estudios mira mi hijo hoy se reía con eso porque le decía a la abuela llamó a la abuela y le dijo mami pero como era papi yo le digo yo nunca lo vi en los cultos de la universidad nunca lo vi iría a otra iglesia pero a los cultos de la universidad no iba porque yo iba a todos los cultos hermana yo era fiel ahí con mi Dios pero yo nunca vi al pastor en eso no juzgo su espiritualidad pero yo nunca te vi allí yo nunca te vi papá allí yo no te vi y yo buscando también mi esposo ahí porque no lo iba a buscar en una discoteca o en una cosa de mundo lo voy a buscar en un sitio cristiano yo decía señor traerme el hombre aquí porque tiene que ser cristiano aunque no tenga pastora yo nunca vi a mi esposo ahí nunca al pastor que tenemos nunca lo vi ahí pero mira trasladan a mi papá autuado y ahí yo veo a este muchacho y yo digo pero si yo he visto a ese nene en la universidad pero ¿y por qué ese nene no va a los cultos? esa cosa tan bella esa cosa bella no iba a los cultos entonces cuando nos empezamos a enamorar en la iglesia porque si era un muchacho cristiano y amaba a Dios él lo que me lo que él me puso de frente era que le iba a hacer él era un profesional un químico y yo dije ay que bueno señor me diste lo que yo quería un muchacho profesional un muchacho que te ama que ama a Dios que viene a la iglesia pero él nunca me ha dicho nada de pastor gracias señor este es con quien me caso pero mire Dios tenía una cosa terrible allá arriba y empieza después que me casé con él que empezamos a pastorear los jóvenes empieza todo el que venía a hablar a hablarnos a nosotros de pastorado y yo cerré mi corazón mire jugar con Dios cerré mi corazón y cuando Dios de verdad llamó a mi esposo le dije el llamado es tuyo no es mío y yo daba clase y yo le dije yo no te voy a dar ninguna clase más no doy ninguna clase más mire así como una nena de 5 años y le dije no voy a dar más clases y me caí en una depresión y en esa depresión como Dios me conoce me habló en mi soledad me habló en mi intimidad y ahí yo tomé una vez que me hablé en mi intimidad y me hizo entender lo errada de mi error de tomar una decisión errada Dios me tuvo que enseñar muchas cosas y me dijo una vez en oración así mismito me lo puso en mi pensamiento como dabas a 100 con una excelencia y una clase ahora vas a empezar a dárselo a 2 con la misma excelencia como si se lo dieses a mil y había cositas que Dios tenía que cambiar en mí pero Dios empezó a enseñarme otras cosas y hoy le doy gracias a Dios porque yo creo que yo amo más esta obra no puedo decir más que el pastor pero yo amo esta obra un montón yo amo Hacienda como Dios bueno Dios sabe que amo esta casa y amo el ministerio y siempre estoy tratando de hacer algo más porque Dios siempre tú Dios te va a enseñar unas cosas pero el plan de Dios nunca tú lo vas a poder cambiar por eso es que esto dice como Dios usa personas que imperfectas como Dios usa a personas imperfectas así que el llamado viene de aquellos que que tienen una presión en el interior de su espíritu ya estoy terminando que tienen una presión no que se están ahí en primera fila a veces usted no está en primera fila y Dios te saca de la última y te dice te toca a ti papá y usted está ahí con miedo y usted está ahí haciendo preguntas y usted dice ahora que hago con todo esto que tú pusiste en mis manos señor tranquilo mire lo que Dios le dice lo que Dios le tuvo que enseñar a Moisés que esto es para la segunda parte de la semana que viene mire lo que Dios le enseña a Moisés en esos dos tres nueve el once dice dice bien claro ahí entonces Moisés respondió a Dios cuando él ve una zar saliendo y ya habían pasado cuarenta años de todos esos errores de él del egipcio muerto él le pregunta al señor quien soy yo para que vaya a Faraón quien soy yo y saque de Egipto a los hijos de Israel que pregunta tan humilde cuarenta años atrás Moisés pudo haber dicho soy yo pero después de cuarenta años que es lo que vamos a estudiar que Dios le enseñó a ir en el desierto la semana que viene él se pregunta quien soy yo para que yo vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel pero mire lo que el señor nos dice y él le respondió ve porque yo estaré contigo y eso a mí me lo enseñó el señor yo estaré con ustedes y cada vez que vienen momentos tristes en la vida pastoral el señor nos recuerda las palabras de Moisés yo estoy con ustedes y él es el que hace la obra y si tú tienes algo en tus manos confía como Moisés yo estaré contigo yo estaré contigo experimentar el fracaso desarrolla un espíritu de obediencia y un espíritu dócil y mire lo que nos dice Salmo ahí antes 119 67 antes que fuera yo humillado descarriado que andaba mas ahora guardo que tu palabra antes de que fuese humillado que dice la palabra andaba descarriado eso Dios le tuvo que hacer a Moisés andaba bien descarriado hasta que matabas hasta la gente pero tenía que humillar porque ahora guardas mi palabra y Salmo 119 y ya con este terminamos 71 72 bueno bueno me es haber sido que humillado porque para que aprenda tus estatutos mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata entonces cuando Dios nos humilla cuando Dios nos enseña hay algo maravilloso que aprendemos de nuestros fracasos así que los fracasos también son procesos de Dios son momentos donde Dios nos enseña la semana que viene vamos a estar estudiando si me pasa la slide vamos a estar estudiando la escuela del desierto amén la escuela del desierto la zarza ardiendo una segunda que oportunidad así que vamos a estar puestos en pie voy a decir al pastor que pase por aquí usted no se quede la semana que viene aquellos que nos están viendo en face live que bueno que usted me está escuchando pero venga el viernes a la casa también no se me quede allá ahora si usted está en otro país pues lo bendecimos y que bueno pero todos los de la casa debemos estar aquí para recibir estas enseñanzas de la palabra del Señor así que Dios me los bendiga Dios me los guarde y el pastor con nosotros cuántos se han gozado en esta noche el pastor le va a decir donde estaba el pastor el pastor no estaba en la iglesia porque el pastor estaba en el mundo evangelizando las almas perdidas gracias por ver el pastor no se me quede no se me quede en la iglesia no se me quede no se me quede en la iglesia Gracias por ver el video.